¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Ay, loca! ¡Con mi cumbia loca! Al ritmo de mi cumbia loca, que todos están bailando, moviendo la cinturita, ya todos están gozando. Las chicas están bailando, moviendo las caderitas, con este ritmo sabroso, que trae mi cumbia bonita. Cumbia, cumbia, cumbia loca, al ritmo de los abieros, mi cumbia loca. ¡Eso! Cumbia, cumbia, cumbia loca, me gusta bailar contigo porque me provoca. Cumbia, cumbia, cumbia loca, al ritmo de los abieros, mi cumbia loca. Cumbia, cumbia, cumbia loca, me gusta bailar contigo porque me provoca. ¡Eso! ¡Eso es mi cumbia loca! ¡Eso, arrieras, que el muerto! ¡Uy! ¡A qui, a qui, a qui! ¡A bailar, a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Quierogo gozar con mi chica, este ritmo sabroso, bailando esta cumbia loca, al ritmo de mi acordeón. Qué lindo baila mi chica, cuando baila me provoca Me gusta bailar con ella, bailando esta cumbia loca Cumbia, cumbia, cumbia loca Al ritmo de los arrieros, mi cumbia loca Cumbia, cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provoca Cumbia, cumbia, cumbia loca Al ritmo de los arrieros, mi cumbia loca Cumbia, cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provoca Cumbia, cumbia, cumbia loca Al ritmo de los arrieros, mi cumbia loca Cumbia, cumbia, cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provoca Cumbia, cumbia, cumbia loca Arriba de la sabiedad mi cumbia loca Cumbia, cumbia cumbia loca Me gusta bailar contigo porque me provoca